Nosotros somos Junior Club para invitarlos a este gran bailazo el miércoles 26 de julio de 2024 a San Juan, Tixayopan, Tláhuac, Ciudad de México, en el barrio de la Soledad San Agustín. Evento totalmente gratuito para que bailes mucha música tropical desde Veracruz. Tus amigos de la maravilla musical de México, Junior Club, no parte, esperamos. Puma, representación.